¡Hola chicas! ¿Cómo están en este hermoso día? Bienvenido a un nuevo vídeo conmigo Por si no me conoces ya, mi nombre es Francia Aunque no me gusta mi nombre, pero hey, no hay otro En el vídeo de hoy vamos a hablar de algo que estoy súper emocionada De volver a usar otra vez, de tenerlo otra vez en mi vida Digo otra vez, porque ya había usado ese modelo antes O sea, la misma marca, no el mismo modelo anteriormente En un minuto le digo más sobre lo que le estoy tratando de decir Anyways, en el vídeo de hoy vamos a hablar de Revlon One Step Hair Dry Voluminizer O sea, de la marca Revlon Cepillo voluminizador para secar el pelo Ok, vamos a hablar primeramente a qué me refería de antes Cuando Revlon tiró estos cepillos por primera vez Primero tiró uno que no daba vuelta, pero era redondo y un poco más pequeño En aquello tiempo, hace ya, hace más de ocho años Yo lo compré So, me gustaba porque me secaba, pero no me dejaba el pelo como que wow Si no, simplemente seco, el pelo estaba seco y ya That's it No le daba volumen, nada por el estilo Después tiraron otra versión Que tenía un botoncito que daba vuelta El cepillo, tú lo tocabas y daba vuelta O sea, ya Yo también lo compré, pero me gustó mucho menos que el primero Porque era difícil usar el botoncito para que el cepillo diera vuelta Y el pelo se enredaba demasiado Y también te secaba el pelo, pero como que No era la, no era la diferencia O sea, secado, el pelo secado Y duraba demasiado tiempo uno para secarse el pelo Y en aquello tiempo yo tenía mucho más pelo Duraba demasiado tiempo O sea, que yo lo hacía más rápido con el blower Entonces cuando salió esta nueva versión O sea, han salido mucho Pero yo desde ese tiempo Hace ya más, hace como 10 años más No sé O menos tal vez No me acuerdo Pero desde ese tiempo Que ya había tratado ese don Nunca quise como más cepillo de esto O ninguna cosa que tuviera que ver con un cepillo Que te secara el blower y bla 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 Entonces Después comenzaron a tirar los cepillos Regulares, calientes Que tú te lo pasas María compró uno Lo traté Tampoco me gustó mucho Porque hace lo mismo Simplemente te seca el pelo Y te lo maltrata O sea, te hace más daño Que una plancha Entonces por eso tampoco Me llamó la atención Perdón Entonces después Comencé Me salió en mi recomendación En YouTube Un review de este cepillo En específico Y también de Dyson Bueno, yo estaba interesada en el Dyson Pero vi que el Dyson Aparte de ser bien caro Como que no es bueno para mi tipo de cabello Mi cabello es bien rizado Rizado naturalmente Y como que el Dyson no le va a dar esa textura Que uno siempre anda buscando en pelo rizado Anyways Al menos Al menos En todos los reviews que vi Eso fue lo que concluí Tal vez estoy equivocada Y tal vez en un futuro Cuando tenga Esa cantidad de dinero Para comprarlo O sea, para darlo por eso Tal vez lo dé Pero por ahora no Sobí el review de este Y vi que este resultaba mejor Aparte que es más económico Da mejor resultado que el de Dyson Y lo vi con personas Que tienen básicamente casi la misma textura de cabello Que el mío Entonces yo le dije ¿Tú sabes qué? Tal vez la nueva versión ahora está remolada Con tanta nueva tecnología Con tantas cosas Lo voy a tratar So yo lo puse en mi carrito en Amazon Y costaba 54 dólares Después Amazon me mandó como a las dos semanas después Porque yo estaba Los compro, los compro, los compro, los compro No estaba decidida Entonces después Amazon me mandó una notificación Que lo habían bajado a 35 dólares Creo que por Navidad O algo así No me acuerdo Y yo Ok, si no lo compro ahora No lo voy a comprar nunca So lo aproveché Y lo compré por 35 dólares En Amazon Y solamente este color estaba en 35 dólares No ningún otro color Entonces dije Whatever So llegó Lo probé Como pueden ver en el video En el corte de pantalla Que haciendo mi pelo So mi primera Ok, so wait Vamos a hablarte primero De lo que Revlon dice La importancia de este cepillo secador Ok Solo tengo escrito aquí Solo se lo voy a leer Traducido al español El secador El secador y voluminizador de cabello De un paso de la marca Revlon Está diseñado Está diseñado para brindar un volumen magnífico Y un brillo en solo un paso El diseño único de cepillo ovulado presenta lados suavemente curvados Es verdad Suavemente curvados Para alisar el pelo Mientras que los bordes redondos crean volumen en las raíces y los extremos bellamente rizados O sea, para cabello bien rizado Lo que resulta en magníficos reventones similares a lo que un salón de en casa O sea, es como tener un salón en casa So, la pregunta Si fuera yo Que fuera a comprar este cepillo Y estoy buscando como razones para comprarlo La pregunta que yo hiciera es ¿Me deja el secado como un salón? Y la respuesta es Sí Sí, 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 sí O sea, sí me deja el pelo con mucho volumen Y como si hubiese ido a secarme en el salón Y pagar $35 para lavarme la cabeza en tres días Mentira, en una semana Pero sí todo mucho en tres días Sí me deja el pelo así Y aparte, me corta el tiempo del viaje al salón Que tengo que durar por lo menos cinco horas en el salón Y con el blower Que es como usualmente como yo me hago el pelo Me corto el tiempo O sea, yo me sequé el pelo con esto Me seco el pelo con esto en menos de media hora Y con el blower porque soy yo misma Tengo que durar por lo menos dos horas, tres horas Porque se me cansan mucho los hombros Y después reforzar con la plancha Y me quedé sorprendida Que solamente con esto Yo sequé mi pelo Y no tuve que reforzarlo con la plancha Mi cabello Me quedé Oh my god So, esta fue mi segunda vez usando el cepillo Ayer Y la verdad me encanta como queda el pelo Queda suave Y como con Bonito Ya Mi pelo está Bueno Tiempo que tomas para secarte el pelo Como dije Es rápido Seca rápido Tiene tres Tres funciones Frío Caliente mediano Y caliente fuerte So El tiempo de secarte Te lo corta rápido O sea Seca rapidísimo Y tiene también Esa cosa como si fuera un cepillo Que te peina el pelo a la vez Es magnífico O sea Media hora tu pelo está seco Y mi pelo es bien rizado Bien rizado Naturalmente O sea que tengo que trabajarle más Especialmente en la raíz Para bajar los rizos ¿Fácil de usar? Sí Esta Lo único es que es un poco como grueso Para agarrarlo Entonces como que en la parte de aquí Se hace un poco difícil Pero ya Es y más La primera vez Pero ya Es bien fácil de usar Bien fácil Cómodo Simple La extensión La extensión Da vuelta O sea Para que no se enrede Da vuelta Que eso es lo importante ¿Es bueno para mi tipo de cabello? Sí Sí Me encantó Es bueno para mi tipo de cabello Da los resultados Que yo esperaba No como en la primera versión So Reblon Nice Te la comiste con este Nuevo cepillo Esas son las preguntas Este sí Yo lo recomiendo Especialmente Para pelo rizado Bien rizado Como el mío Aunque ya Yo no tengo mucho cabello Pero anyway Estoy trabajando en eso Y el cepillo Calienta Lo suficiente Para secarte el pelo Pero para no Quemarte Esa es otra cosa también Que me gusta Porque cuando Me lo estoy secando Yo misma Con el blower Siempre me quemo mucho Pero porque yo soy Yo sola Y Es difícil Es difícil Pero Me encanta Por lo rápido Que me seco Como deja mi pelo Por la facilidad De usarlo No pesa No pesa para nada Es Bien Lightweight Tenga esto Ahora recuerden Siempre Usar Ni tampoco Creo que me vaya Que vaya Me vaya a pasar Plancha En un largo tiempo Pero siempre Recuerden usar Protector caliente Para su pelo Y Y Antes de secarse Antes de darle calor A su pelo Porque Aunque el cepillo Sea muy bueno Pero caliente Caliente Maltrata el pelo Siempre usen Su protector Caliente Para el pelo Y siempre Y siempre Se den Su tratamiento Profundo En el pelo Y todas esas cosas Entonces Los tratamientos Profundos Usualmente Yo me los doy En mi casa Y los preparo Yo misma Con bases Naturales Con cosas naturales En el cual Le voy a hacer Un video Muy prontamente Y de los productos Que yo uso En mi pelo Ok So Estén pendientes Para ese video Y si les gusta Este tipo de video Y tratamiento De dar el pelo Regálenme un like Suscríbanse A este canal Déjenme un comentario En la cajita Abajo Y esto es todo por ahí Así que nos vemos En el próximo Y si tienen alguna Pregunta Que tal vez Yo no la dije aquí O no contesté Alguna curiosidad No duden En preguntarme En la cajita Que Si le voy a contestar De una vez Nos vemos En el próximo Que tengan Un lindo día Y una buena semana Y Bye